Curiosidades y más presenta, Lucerito Mijares se une a los famosos que defienden lenguaje inclusivo. La hija de los cantantes Mijares y Lucero es una gran figura en las redes sociales y es por ello que tiene una gran cantidad de fanáticos. La hija de la cantante Lucero, Lucerito Mijares, sorprendió una vez más a los internautas tras mostrarse así a favor del lenguaje inclusivo y dar algunos ejemplos de cómo puede utilizarse. Fue en la red social de TikTok donde la hija de Lucero y Mijares apareció junto a la drag queen, Jerry Pérez, con quien ha compartido escena en la obra de La jaula de las locas. Así, en esta ocasión, los dos grandes amigos invitaron a los usuarios a enviar un mensaje directo para decir qué significa para ellos la palabra hermanicas. que puede ser entendida como hermana, amiga y marica. En este sentido, el actor Jerry Pérez mencionó que los interesados podían enviar aunque sea una sola palabra sobre lo que este término connotaba para ellos y así podrían ser miembras, porque no son miembros de las hermanicas. No obstante, la cantante y actriz Lucerito Mijares rápidamente intervino en la situación y destacó que... Tal vez la mejor opción sería decirles miembros, a lo que Jerry Pérez aplaudió la propuesta y mencionó que ese término le encantaba, por lo cual los fans rápidamente comenzaron a reaccionar y muchos comentaron que querían unirse a este grupo, además de que alabaron el carisma del artista. Lucero hermosa como tu madre, pero también te pareces a tu papá. Yo quiero ser miembro, no sé si cumplo con los requisitos pero yo quiero. Hermanita, soy tu fan Lucerito Mijares, eres única. Son algunos de los comentarios que recibió dicha publicación. De hecho, esta misma publicación Jerry Pérez la puso en su Instagram. Aunque algunas personas del mundo del espectáculo están en contra del lenguaje inclusivo, hay otras como la actriz Regina Blandón que constantemente lo defiende. Ella ha mostrado su apoyo en redes sociales y entrevistas a los movimientos feministas, proelección y de la diversidad sexual. La actriz que saltó a la fama hace más de una década como Vivi de la familia peluche alzó la voz para dar argumentos a favor de las personas no binarias y al mismo tiempo justificó el uso del lenguaje inclusivo. En esta cuenta apoyamos a la bandita NB no binaria y respetamos sus pronombres, tuiteó la actriz. ¿Y a ti qué te parece el apoyo de Lucerito Mijares al lenguaje inclusivo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!